¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, pues toca turno de hablar del sexto larga duración de la banda italiana Flesh God Apocalypse, que lleva el título de ópera, o ópera, bueno, ópera. El cual pues consta de 10 canciones, 43 minutos de duración, sale de la mano con Nuclear Blast, y muy bien. Toca hablar de Flesh God Apocalypse, si no me equivoco, yo de esta banda ya había comentado un EP, realmente no había comentado yo su anterior trabajo, que incluso salió cuando creé el canal, pero no lo comenté porque pues ya lo había escuchado. Todavía creo que no había, si no me equivoco, todavía no había creado el canal, o la otra es que de plano preferí ya no comentarlo. Pero bueno, se me da ahora ya la posibilidad de poder comentar esta banda, que pues hoy en día creo que realmente es hablar de una banda que yo creo que en su cúspide ya fue, ya encontró, o más bien ya encontró, tocó su máximo momento, cuando menos hasta ahorita, que podría yo decirte que es Dagoni, Labyrinth y King. Y que de ahí, después de esos trabajos, y me parece que la partida de algunos integrantes, actualmente creo que si no me equivoco, nada más el pianista, orquestista, y bueno, en su momento era baterista, actualmente es vocalista y guitarrista, son los únicos que se mantienen hasta la fecha de esa alineación, que podría yo decirte, no sé si hasta incluso clásica, pero cuando menos creo que la mejor lograda, ¿no? Porque realmente es donde encuentras lo mejor de Flesh God, ¿no? Entonces después de algunos cambios, si no me equivoco, fue cuando se fue el guitarrista y vocal, y que Francesco Paoli, si no me equivoco, de ser baterista, tuvo que regresar a ser guitarrista y vocalista, pues la banda actualmente se ha mantenido explorando, yo creo que, o más bien manejando el sonido que ha, pues, trabajado, ¿no? Aunque no con los mismos resultados, lamentablemente, ¿no? ¿A qué me refiero? Después de que sale King, el cual me pareció, este, güey, la forma en la cual termina esa gran, o esa etapa dorada de Flesh God Apocalypse, lanzan Veneno, creo que así se llamaba, y la banda ha ido bajando en su capacidad de, yo creo que, tanto sorprender al escuchar, como incluso también la capacidad de darle una correcta explotación, o cuando me es interesante a toda esta mezcla que tenía la agrupación del, mezclar de la instrumentación del death metal, y obviamente muchos elementos y momentos así, con recursos adicionales, orquestales, el piano, orquestaciones, que, ojo, realmente eso no parecería, o no es nada nuevo, géneros como el power, géneros como, por ejemplo, el symphonic, incluso si lo quieres dentro del metal extremo, symphonic black metal, pues, tenían esa mezcla de recursos, metal, con elementos orquestales, sinfónicos, con todo lo que se llamaron, pero lo que hacía Flesh God era realmente, o sea, encontraba si lo quieres, incluso la influencia de ciertas bandas, como Septic Flesh, como Flesh, como este, Nile incluso, y, que wey, te hacían una mezcla muy interesante, pero sobre todo porque lo hacían agresivo, realmente, o sea, los tipos si, te mezclaban un tech death, como en orquestaciones, y que creo que, aquí en, desde, bueno, en los, bueno, en el trabajo, en el trabajo posterior a King, la banda fue bajando, fue bajando, este, yo creo que honestamente la, yo creo que la propuesta, sobre todo el manejo, porque me parece que, por ejemplo, el trabajo anterior, no estaba bien, entremezclado, sobre todo en ello, no, o sea, honestamente, creo que fue un trabajo que, pues sí, yo ya sabía que iba a traer estas mezclas, o sea, que no se iba a alejar de lo que es Flesh God Apocalypse, pero que, pues, creo que, fue como dos pasos, o tres hacia atrás, entonces, así es como me acerco a ópera, dije, bueno, pues, ¿qué es lo que presentará? ¿Habrá una mejora? ¿Habrá un, se estancará todavía? ¿Incluso podría irse peor? Y bueno, lo primero que podría yo comentarte, es que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, sí, elementos como el piano, con las orquestaciones, para mí me parece que están, muy bien elaboradas, están bien manejadas, aunque a diferencia, de la instrumentación más pesada, creo que, por ejemplo, hay momentos, en los cuales, todavía, por ejemplo, la instrumentación más pesada, te queda un poco a deber, o sea, realmente, no se siente, tal vez, tan extrema, no se siente ese sentido, como lo decía, de TechDev, como por ejemplo, antes, no, o sea, obviamente, esto se hace, porque están sustituyendo, este sentido de velocidad, por presentarte, algunos riffs, líneas un poco más enganchantes, en las cuales, para ya tener, un poco más de accesible, para ser un poco más accesible, a que, pues, prácticamente, te están manejando velocidad, de estilo, a una canción como, The Violation, ¿no? de Agony. Ok, eso lo puedo entender, y realmente, eso no es malo, realmente, creo que eso es parte, incluso, si lo quieres, de la evolución de una banda, creo que la gran parte, de las bandas, que son súper extremas, súper veloces, en muchos casos, dicen, güey, es que llega un punto, en el cual, pues, ya no puedes ser más veloz, pero hay ejemplos, en los cuales, se aterriza de mejor, de mejor forma, que en este caso, ¿no? O sea, realmente, creo que aquí, lamentablemente, por ello, algunos momentos, de la instrumentación, más extrema, si tú lo quieres, se siente, un poco más opacada, y ojo, no es porque sea mala, porque realmente, si te pones a escuchar el trabajo, la instrumentación, está bien lograda, o sea, realmente, está bien ejecutada, está bien presentada, pero te repito, ¿no? Hay momentos en los cuales, siento que, por ejemplo, las orquestaciones, opacan, tal vez, un poco, al centro, de la música extrema, eso era lo que me encantaba muchísimo, de Flesh God, sobre todo, de su mejor etapa, en la cual, si, tenías piano, tenías orquestación, si lo que tú quisieras, pero las guitarras, la batería, o sea, el bajo, incluso, Dios, sonaban súper extremos, o sea, nada que ver, con, por ejemplo, géneros, como, por ejemplo, el, 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 power metal sinfónico, ¿no? Ahora, muchos de los momentos, son más accesibles, sí, si bien, estos no son malos, pero me parece, que tampoco llegan a ese punto, de impresionarte, o sea, realmente, sí entiendo que son enganchantes, y, güey, la razón de hacerlo, como lo dije, es para llegar a tal vez, a más público, o hacer, el sonido más accesible, y ojo, no está mal logrado, pero la verdad, es que creo que, el sonido, sí se ve afectado, o sea, no es malo, pero tampoco es algo, que, o sea, tú puedes decirme, güey, es que está en la cima, no, porque también, muchas de las transiciones, que tuvieron en sus, otros trabajos, en sus trabajos más brillantes, también le bajaron las revoluciones, ¿no? O sea, tú puedes escuchar King, puedes escuchar, eh, Labryn, incluso, partes de Diagon, y, güey, vas a encontrar que eso, también lo hacían en sus transiciones, y me parecía que están mucho mejor trabajadas, si bien, obviamente, creo que, eh, creo que esto, ni siquiera se tiene que poner, en tela de juicio, la banda iba a respetar, sus recursos, su, su dirección, su camino, o sea, por ejemplo, aquí, hay gutural, hay, incluso, por ejemplo, voces de ópera, eh, incluso, me parece que a la partida, también, creo que era el bajista, y aparte, voz limpia, ahorita tienen una voz limpia, femenina, se respetan mucho los recursos, pero, y, en el caso, por ejemplo, o sea, digo, el problema no es que esté cambiando, sino que me parece que el trabajo, no, o sea, no termina como de amarrar, ojo, las formas, creo que es lo que le afecta, ojo, tampoco es malo, pero tampoco es bueno, aunque, creo que comparado con el anterior, este me parece un trabajo un poco más sólido, un poco mejor trabajado, o sea, realmente creo que las canciones, si cumplen con lo que, intenta hacer la banda, que es mantener ese tipo de vigencia, excusa tal vez, si lo quieres para salir de gira, excusa para vender tal vez, un acetato, o, por ejemplo, un álbum en físico, pero, al fin y al cabo, creo que tampoco podría yo decirte, que esto esté al nivel, de lo que fue su etapa más brillante, eh, no sé si la banda pueda, ir mejorando, bajo este, bajo este lineamiento, aunque sí, como lo digo, creo que está mejor elaborado, que su trabajo anterior, que el otro sí me parecía, que estaba muy mal trabajado, este me parece, que se entiende un poco más, está mejor, aunque sí, hay como ciertos detalles, que ya comenté, entonces, pues digo, wey, al fin y al cabo, creo que no es ni bueno, ni malo, creo que es un trabajo, que podría ir mejorando la banda, que tiene un potencial, a poder mejorar, lo que está mostrándonos, y ojo, no porque, esté pidiendo, que la banda regresa, a la velocidad, velocidad súper extrema, que llega a manejar, y, y que prácticamente aquí, yo ya esté diciendo, wey, pues no mames, no, o sea, Flash God, este, ya volvió a entregarnos, esa masa de sonido, que eran prácticamente, álbumes como Diagoni, ¿no? No, realmente, o sea, entiendo que la banda, pues para bajar las revoluciones, eso está bien, incluso, wey, como te lo digo, transiciones, por ejemplo, en King, o en Labyrinth, así eran, pero, lo que me gustaría, es que el trabajo, fuera un poco más sólido, ¿no? Igual, un poco más equilibrado, en cuestión de instrumentación, como lo era antes. Ojo, canciones como, I Can Never Die, Pendulum, At War With My Soul, Morphing Wolves, creo que representan, lo que te estoy comentando, ¿no? O sea, la banda, nos presentaban las pistas, o bueno, pistas que pueden tener ciertos ganchos, pero, todavía me quedo con lo viejo de Flesh, de Flesh God Apocalypse, entonces, para mí, este ópera, sería un 2.5 sobre 5 puntos, ¿lo disfruté? Sí, no me pareció malo, realmente, creo que las veces que lo escuché, no me sagrado, pero, tampoco fue algo que dijera, wey, lo voy a seguir escuchando, cuando menos, cuando estaba yo escuchando, por ejemplo, este trabajo, o, y luego, por ejemplo, tal vez estaba, no sé, en la bicicleta, ¿no? Entonces, me acercaba a escuchar de Agony, Labryn, este, King. Entonces, bueno, esa es mi opinión, si tú tienes otra que difiera, o estás, eh, de acuerdo conmigo, pues, házmelo saber en sección de comentarios, ¿qué te parece? ¿qué opinas de este álbum? Y, bueno, en este caso, estoy de mi parte, soy Droid, suscríbanse al canal, hasta luego.